¿Cuánto le queda? Uf, es que como me hace el que me baja Cualquier remolino de estos me baja la barra La barraca, tú ¿De dónde sale ahora? Yo no lo veo ¿Dónde está? Ah, míralo ahí ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué es esto? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Que hay dos! ¿Qué cojones es esto? ¿A cuál disparo? No, a este no ¿A cuál disparo? Este me lo coge, tampoco No, eso es un berramino, ¿no? O alguien que está haciendo la historia A este, este es el mío ¡Izzy, qué tal! ¡Ah! Aquí rematando el directo Pero empiezan a salir aquí Dinos Dinos ¡Gracias! ¡Gracias!